Bueno pues un saludo a todos mis amigos de Tres Palos, vamos a ver si podemos llegar a este pueblo de Tres Palos, estamos aquí en la avenida Cuauhtémoc, suscríbanse al canal de Alcapulco y sus pueblos, compartan el video si gustan, para que esto vaya creciendo y en un futuro vayamos haciendo videos en vivo para Youtube. Esta es la avenida Cuauhtémoc y está haciendo un calor de la fregada. ¿Qué temperatura se encuentra jefe ahorita Acapulco? Como en 30 o 35 grados. Si hombre, está muy estero. Está dura la calor. Está dura la calor, una caguamita. Si, si, si. A la tarde. Si, si, si. Ya el sábado, el sábado. Bueno se puede entre semana. Si, si. Si, si. Bueno. Ahí está. Ahí está. También se puede entregar. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene? ¿Aquí? No. Es que están remodelando todo. Acá están funcionando nada más las oficinas de esos, de que se anotan, ¿no? De oportunidad, de ver qué. De la tercera edad, ¿sí? No. O. No. ¡Vamos! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 Bueno, saludos a todos los que ya han vivido este vídeo Pueden suscribirse a Capulco y sus pueblos Denle like para que Capulco pueda ver este video Un saludo a todos los paisanos que viven en el norte Estamos pasando por la avenida Vamos a llegar a las cruces Esperemos que podamos llegar con este video hasta tres palas Es el objetivo Estamos a 7 de abril Estamos a 7 de abril del 2021 Hoy es jueves, pues oído Pues aquí en la región no sé en dónde más pero por lo menos aquí en las costas chicas se acostumbran Mira el pozole Bien por lo que pueden Ya lo que están mal los triglicéridos pues ya no nos vayan a tomar otras cositas Bien por lo que deben Ya no puedo Bueno pues aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no. Bueno, entonces está la entrada principal de la sabana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.